¿Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día. Auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y... nada. Con la caja saludable eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil. Lacajasaludable.es. Es innegable que haya un consumidor pre y pos pandemia. A raíz de la COVID-19 han cambiado algunos hábitos de consumo. Existen indicadores que nos hacen pensar que la salud física y mental, la preocupación por el peso o el envejecimiento saludable, se han convertido en claves prioritarias para el consumidor y esto se traduce en la demanda de otro tipo de alimentos. Hoy saludamos a Eva Salinas, responsable de cuentas de Mintel Iberia, agencia líder en inteligencia de mercados. Eva, bienvenida al podcast de Única y muchas gracias por poder dedicarnos este rato a analizar un poco las tendencias de consumo. Gracias a vosotros y encantada de estar aquí. Estupendo. Eva, desde que estalló la crisis parece que el consumidor se inclina hacia una alimentación que ayude al sistema inmunológico a estar fuerte. ¿Cómo analizáis en vuestros estudios este cambio de paradigma y qué ingredientes novedosos se pueden encontrar en este sentido? Pues sí, la COVID-19 ha reforzado la importancia de tener un sistema inmunitario sano. Digamos que los beneficios de la inmunidad siguen resonando a medida que la gente busca maneras de apoyar su sistema inmunológico y protegerse del COVID-19 y otras enfermedades en general. Por ejemplo, tenemos unos datos importantes a mencionar. En marzo de 2021, el 41% de los consumidores españoles estaban de acuerdo en que desde el brote de COVID-19 han consumido más alimentos o bebidas que apoyan su sistema inmunológico. Son muchos los factores que influyen en el sistema inmunitario y las marcas en este caso pueden adoptar un enfoque holístico para el apoyo a la inmunidad teniendo en cuenta los aspectos de la salud que pueden afectar al sistema inmunitario. En este caso, el estrés y la falta de sueño pueden debilitar el sistema inmunitario, lo que sugiere en este caso oportunidades para productos como los suplementos que apoyan tanto la inmunidad como la relajación. En este caso, la relación entre el intestino y el sistema inmunitario tiene una larga historia con ingredientes como los probióticos que vinculan el intestino con el sistema inmunitario. En este caso, así como dato, el 52% de los consumidores españoles está de acuerdo en que el consumo de alimentos con ingredientes beneficiosos para el intestino puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Aunque los lanzamientos son escasos en la actualidad, los posbióticos son un ingrediente al tener en cuenta en el ámbito de la salud inmunitaria. La Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos define un posbiótico como un preparado de microorganismos inanimados o sus componentes que confiere un beneficio para la salud del huésped. Además, el interés de los consumidores por los ingredientes naturales puede abrir oportunidades para los ingredientes botánicos que favorecen la salud inmunitaria. Esto es muy importante, ya que el 54% de los consumidores españoles está de acuerdo en que los ingredientes vegetales o botánicos, por ejemplo hierbas, especias, pueden tener beneficios medicinales. Aunque sin declaraciones de salud aprobadas por la Unión Europea, varios ingredientes botánicos se han utilizado en lanzamientos relacionados con la salud inmunológica, incluyendo pues hongos medicinales como la chaga o productos botánicos como la cúrcuma y la equinacea en este caso. Gracias también a los informes de Mintel hemos podido leer que el envejecimiento es una de las principales preocupaciones de los consumidores mayores de 55 años. Prueba de ello es que este tipo de consumidores se está centrando aún más en la prevención a través de un estilo de vida activo y una dieta equilibrada. ¿Crees, Eva, que podemos hablar de una tendencia en alimentación? Porque según vemos en los informes de Mintel, el consumidor sí que ve una conexión clara, por ejemplo, entre piel y dieta. Ante esto, ¿qué oportunidades se abren a la alimentación futura? Pues en este caso los productores pueden dirigirse a los consumidores tan más jóvenes, así como a los mayores, con productos que ayuden a los consumidores a envejecer bien, centrándose en áreas de la salud relacionadas con el envejecimiento, como la salud de la piel, los ojos y las articulaciones. Muchos consumidores relacionan la dieta con la salud de la piel. Por ejemplo, en este caso, el 28% de los consumidores españoles coincide en que la dieta influye en su piel, un dato a tener en cuenta. El interés por el envejecimiento saludable puede abrir oportunidades para ingredientes como el ácido hialurónico, que actualmente es escaso en los lanzamientos europeos, pero tiene un gran potencial para crecer como ingrediente para la hidratación interior. En este caso, el ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra en forma natural en la piel, los ojos y el tejido conectivo alrededor de las articulaciones. Su función principal es atrapar el agua dentro de las células de los tejidos, manteniendo los ojos húmedos, las articulaciones lubricadas y la piel joven, por lo que tiene un potencial para convertirse en el próximo colágeno. En este caso, fijaros, en China, el 45% de los consumidores toman suplementos para fortalecer los huesos y promover la flexibilidad de las articulaciones. Luego, por otro lado, el 30% como suplemento de belleza y el 22% para mejorar la vista. Son áreas de la salud que al final se alinean con los supuestos beneficios de la fialurónico. ¿Y qué podemos decir del bienestar mental? Porque también se ha convertido en un pilar básico hoy en día. A nivel de alimentación, ¿qué opciones nuevas están surgiendo? Pues en este caso, la Organización Mundial de la Salud define claramente la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. El consumidor post-pandemia también encuentra una conexión inequívoca entre riesgo y dieta. Desde el punto de vista de Mintel, ¿crees que existe una tendencia en alimentación que demuestre que hay una mayor preocupación por el peso? A ver, la pandemia ha atraído, digamos, una nueva atención sobre la salud, tanto por parte de los consumidores como de los departamentos de salud en general, ya que ciertas condiciones de estilo de vida, como por ejemplo, como la diabetes y la obesidad, han sido destacadas como factores de riesgo para la gravedad de la COVID-19. En este caso, en España, el 41% de los consumidores está de acuerdo que cuando la pandemia remita, aspira a llevar una dieta que reduzca el riesgo de padecer enfermedades del estilo de vida, como por ejemplo, hipertensión o diabetes. Este cambio que se aleja de la cura y se acerca a la prevención puede abrir oportunidades para ingredientes, por ejemplo, como las fibras, que pueden ofrecer fórmulas mucho más saludables, concretamente en productos que ayudan a los consumidores a mantener un control del peso. Antes de la pandemia, los gobiernos de varios países es verdad que ya estaban poniendo en marcha medidas para intentar controlar condiciones dietéticas, como por ejemplo la obesidad, mediante la introducción de impuestos sobre el azúcar o de objetivos de reducción voluntaria para la industria alimentaria, como por ejemplo sucedió en Alemania. Después de la pandemia, el peso se ha convertido en una prioridad para los consumidores, ya que el 51% de los consumidores en España y el 47% en Alemania coinciden en que controlar su dieta para mantener o perder peso es una aspiración de los alimentos y bebidas para 2021. Me ha parecido muy curioso también leer en vuestros informes que existe una mayor conciencia por la salud ocular. Eso sobre todo se debe a que ha habido una mayor exposición a las pantallas, a los iPhones, tabletas, a raíz de la pandemia. Eva, ¿esto abre las puertas a productos ricos en vitamina A o que contengan vitamina A, por ejemplo? Claro, esto es muy curioso porque la pandemia obligó a la comunidad mundial a buscar la conexión y el entretenimiento a través de teléfonos y por ejemplo dispositivos inteligentes, lo que tuvo un precio para la vista y después de la pandemia pues seguiremos viviendo en un mundo virtual al fin y al cabo. Entonces los productos para la salud ocular digamos que han estado disponibles durante mucho tiempo o en la categoría de suplementos, pero la próxima generación de ingredientes y productos para la salud ocular puede centrarse específicamente en la preocupación de los consumidores por los contaminantes de las pantallas como por ejemplo muy importante la luz azul y su impacto en la salud ocular. En consecuencia digamos que los nutrientes para la salud ocular como por ejemplo el zinc, la luteína, la azteaxantina, los ácidos grasos esenciales como el DHA y las vitaminas A, C y E tienen un gran potencial para crecer. Las oportunidades de innovación en productos centrados en la salud ocular podrían estar en las bebidas deportivas y energéticas, muy importante esto, dirigidas a los jugadores o personas que como los digamos los que trabajan en oficinas pasan mucho tiempo frente a las pantallas. En este caso voy a añadir datos importantes a destacar ya que por ejemplo el 25% de los consumidores británicos de entre 16 y 24 años están interesados en probar una bebida deportiva energética que favorezca la salud ocular por ejemplo. Y este dato es muy importante ya que el 75% de los padres españoles con hijos de 0 a 15 años que viven en el hogar desearían ver más aperitivos que favorezcan la salud ocular de sus hijos como por ejemplo con vitamina A o zinc, muy importante destacar. Sí, es un dato súper interesante la verdad a tener en cuenta. Eva, estamos llegando al final de nuestro podcast pero no quería dejar pasar la oportunidad sin preguntarte por la sostenibilidad, es un tema del que se habla mucho pero a nivel de consumidor sí que me gustaría saber si esa supuesta concienciación sostenible se ha trasladado a las tendencias en alimentación. Bueno pues en Europa digamos que la sostenibilidad ya forma parte desde hace tiempo de la planificación empresarial entre bastidores y diversas declaraciones como envases reciclables digamos que figuran desde hace tiempo en las etiquetas de alimentos y bebidas como hemos visto. Los reclamos que actualmente son escasos pero que tienen potencial para crecer incluyen reclamos relacionados por ejemplo la huella de carbono y de agua. Los productores de alimentos y bebidas pueden inspirarse en este caso en los sectores de la belleza y los productos domésticos donde la tendencia de no usar agua ha impulsado la innovación como los formatos sólidos en barra para que los consumidores añadan agua en casa. Las marcas en este caso de alimentación de alimentos y bebidas están experimentando ahora actualmente con la tendencia sin agua, con productos concentrados como por ejemplo los triángulos de milk congelados que son congelados del Daily Harvest en el que los consumidores mezclan con agua en casa para hacer leche de origen vegetal. Muy interesante este ejemplo. Muchos consumidores en general vinculan la reducción del consumo de carne esto es muy interesante y productos lácteos con la salud planetaria ya que como dato el 37% de los consumidores españoles y el 39% de los italianos están de acuerdo en que un beneficio de comer menos carne es que es mejor para el medio ambiente. Digamos que tendríamos que potenciar esa reducción. Los consumidores también en este caso relacionan la ingesta de carne con las enfermedades. Así como dato a añadir el 27% de los alemanes y el 38% de los italianos están de acuerdo en que limitar la ingesta de carne ayuda a reducir el riesgo de enfermedades. Los alimentos y patrones de alimentación como por ejemplo mejores para mí, mejores para el planeta deberían ser atractivos para los consumidores que buscan apoyar su propia salud y la salud del planeta simultáneamente para contribuir a mejorar el medio ambiente en general. Muy bien, pues Eva Salinas, un placer poder hablar contigo. Reiteramos nuestro agradecimiento a ti y por supuesto también a Mintel por permitirnos hablar en esta charla de esas nuevas tendencias post-COVID que se están dando en la alimentación. Muchísimas gracias y hasta otro día. Gracias a vosotros. Imagina comer cada día fruta y verdura fresca, de temporada, cultivada por agricultores de cooperativas españolas. Pero abres la nevera y… nada. Con la Caja Saludable eso no pasa. Te lo ponemos fácil. La mejor verdura y fruta a partir de 9,75 euros. Directamente del campo a tu casa, a tu oficina o donde tú quieras. Fácil.